Vamos a sumar el bingo. Hombre contra bingo, compadre. Como veis de perros. Más, y eso, ya lo más, veamos sumar como treinta perros. Así fueron rescatados veinte perritos y un gatito al interior de un bar-restaurante, en el cuarto piso del Girón Guayaga. En imágenes se muestran las precarias condiciones en las que fueron hacinadas estas mascotas por inescrupulosos comerciantes. Los animales eran almacenados como si fueran objetos o simplemente mercadería. Estábamos haciendo el operativo de erradicación de bares y cantinas, y de repente en una galería, en la parte superior de una galería de la cuadra 5 del Girón Guayaga, nos percatamos que habían sonidos de unas mascotas en un cuarto del fondo. Y de repente el personal pudo constatar que habían veinticinco mascotas guardadas. Las hemos recuperado, estas mascotas que estaban totalmente maltratadas, deshidratadas, sin la atención veterinaria correspondiente. Los animales recibieron auxilio y atención necesaria. Algunos de los cachorros aún padecen la secuela de este maltrato. Es el que se le ha encontrado en peores condiciones, con deshidratación, cuadros gastroentéricos, diarrea, vómitos, y también con un proceso respiratorio. Desde el viernes se le está realizando tratamientos, estamos continuando con los tratamientos, y afortunadamente está respondiendo favorablemente. Los cachorros fueron puestos en adopción. Al cierre de esta nota, todas las mascotas fueron adoptadas.